Totalmente muy dolido y seguramente con los hinchas más con mucha mayor razón. Así que simplemente hacer un análisis, ver cuáles son los aspectos que nos está afectando y que nos está llevando a entrar y hacer segundos tiempos que realmente no corresponden con un equipo que tiene la ilusión, el deseo y que tiene que tener la ambición por hacer mejor las cosas y poder lograr lo que se muestra. Esto es fútbol y las circunstancias que están al margen de lo que es el partido de fútbol no tienen nada que ver. Yo pienso que ni el apagón ayudó a San Martín ni lo único que nosotros somos los responsables de que las circunstancias que se presentaron en esos minutos después del apagón somos únicas y exclusivamente nosotros. Y en este caso, ante la derrota, el culpable y el responsable es el que les habla acá y el que está al frente. Yo asumo toda la responsabilidad de la derrota y pienso sí que tenemos mucho por mejorar, mucho por corregir y bueno, es duro después de ir ganando 2-0 y hacer el primer tiempo que hicimos, terminar el partido de esta forma normal.